Chicos, si queréis comprar tarjetas baratas de PSN o de Xbox, tenéis una página rápida y fiable en la descripción. También os hice un tutorial de compra por su interés, así que ya sabéis, si queréis comprar juegos digitales o abrir sobres de FIFA 19 con FIFA Points, pues en esta página tenéis las tarjetas más baratas y el código os llega al instante. Así que nada, dicho esto, pues empezamos con el vídeo. Bueno chicos, como veis mi equipo ahora mismo es un poco lamentable, ¿no? He vendido Mbappeiz por 815.000 monedas o así, ahora ha bajado bastante, así que menos mal que no he perdido monedas porque ahora ha salido el equipo este de la Champions y ha revolucionado el mercado, ¿no? Vamos ahora a abrir sobres que, bueno, las recomiendas de FUT Champions, pues eso, una puta mierda, pero me he reservado los sobres de 100.000, ¿no? A ver si sale un jugador de estos de la Champions, que es mejor, llevarse la excepción ayer o derivármela hoy cuando hay buenos jugadores en el mercado, pues no lo sé. Bueno, vamos a abrir el sobro de Jumbo que ni siquiera sale luego este de la Champions, así que imagino que estarán estos vetados para que le toque un buen jugador de estos, ¿no? Bueno, como veis tengo ahí el, tengo el nuevo escudo del equipo, ¿no? El de Newell's, el Noob, en cuanto lo vi pues tenía que ponérmelo, ¿no? Sí o sí. Vale, a ver, ¿toca algo? ¿No toca nada? No. Ni panel, gracias. Delantero centro, Milich, vale. Vamos a ver los sobres estos de la edición Ultimate, que siempre son una mierda como podéis comprobar, se los dieron el domingo. Y me toca Milich otra vez, tío, es para vacilar, ¿no? Dos sobres seguidos que me toque el mismo, tío, con toda la base de datos de jugadores que tiene FIFA y me toca dos veces el mismo. Es que ya, ya, ya se ríe de mí el juego, tío. Algún día me saldrá un icono en estos sobres de la edición Ultimate. Madre mía, están más nerfeados, tío. Bueno, ya sabéis que me guardé 4 megasobres intransferibles de Division Rivals, que ahora que lo pienso debí coger transferibles porque como me toca un autocho de estos no lo puedo vender. Pero bueno, vale, más Cherano y Vinicius. Ya veréis si sacan sobres buenos en la tienda, igual meto FIFA Points, porque desde el principio del juego que no me gasto nada. Hombre, panel. Alemán, MC. Gundogan, hombre, me dio 84, que estos suben bastante bien. Y ahora que va a salir el SBC este del jugador del mes, que será Sterling o será Sané, digo yo. Venga, vamos a abrir los 4 megasobres intransferibles, recuerdo. Me voy a alegrar, lógicamente, si me toca algo bueno, pero no puedo venderlo. Bueno, de momento, nada. Panel, al menos. The pipe. Oh, no, el 2 de este. Vale, medio 83. Tampoco hay caminante. Espero sacar alguno, al menos, ¿no? Un if. Bueno. MCD. Me hace química con Lala. Qué dira, al menos. Bueno, es que dira. Un medio 85 para SBCs. Bueno, no me han tocado malos jugadores, ¿eh? Los megasobres intransferibles, pero claro, renuncio a 34.000 monedas, ¿sabes? Me toca Fabregas. Que tengo ya 80 en la lista de transferibles. ¿Por qué me toca otra vez? Es un sobre de 100.000, tío. ¿De verdad? ¿Un sobre de 100.000? Los sobres de 100.000 deberían asegurar caminante, aunque sea un caminante tullido de 10.000 monedas, tío. Último sobre. Vamos. Que esté aquí el caminante. Qué vergüenza, tío. De verdad. ¿Mis recompensas, tío? ¡Mis recompensas son una vergüenza! Si es que no hay ni panel, macho. Eres a tomar por culo ya, hombre. Joder. Quedando un puto oro y puto élite de todos los futchampions, todos los rojos son una mierda. El único William, que es un media cuánto, 86, que es una basura de cartas, ¿sabes? El mejor. Y en los sobres de 100.000 nunca me ha tocado nada bueno, tío. Yo estoy a los cojones ya. Madre mía. Toca abrir 80 sobres para que me toque el Mbappé IFS. Pero es que, tío, en las recompensas de futchampions me toca basura siempre. ¿Qué coño pasa? No me toca ni panel en un sobre de 20 euros, tío. Que valen 20 euros estos sobres. Y yo jugando toda la semana es como un gilipollas, tío. No he sacado nada para mejorar el equipo. Nada. Y no sacan SBC, no puedo vender a los Tiagos y no puedo vender a los Fabregas. Así que, nada. Otra semana más a esperar para vender las inversiones. Y hacerme el equipo. Pero es que así no se puede, macho. Y ahora ponen rondas de sobres de 55.000. Mira, anda, que os den por culo, tío. Ya me pensaré si hay una recarga ahí para cuando salgan los de 100.000 o yo qué sé. Pero es que, tío, dos sobres de 100.000 lo mejor, Fabregas. En el siguiente no me toca ni paneles. Es que ya es para vacilarme, ¿no? Chicos, sobres de 125.000 monedas. Acabo de meter 12.500 FIFA Points. Ya sabéis que en el Black Friday no abrí sobres. Así que esta es la última oportunidad que le doy. Como no me toca nada, yo creo que ni en los Totti ni en los Tots. No voy a gastarme más un euro en este juego. Jugaré sin abrir sobres. Sé que os molan los pack openings verme como me dejo ahí los dineros. Pero es que no compensa. 25 euros el sobre. Y por lo que he visto a otros streamers y tal, en vídeos de YouTube y eso. No suele tocar una mierda, ¿no? Como veis aquí, las probabilidades de un jugador de la Champions, 1,9. Un poco vergonzoso, ¿no? Un jugador de más de 90, 3,4. Bueno, vamos a abrir los cinco sobres. Espero que os guste el vídeo. Ya sé que no me va a tocar una mierda. Me he puesto mi jersey amarillo. Es mi color favorito. Pero ya sabéis que muchos dicen que trae mala suerte. Así que me lo pongo. A ver si contrarresto la mala suerte de los sobres. Y bueno, si me toca un icono, prometo que en todos los pack openings de FIFA 19 salgo con este jersey amarillo. 25 euros. Vamos allá. ¡Caminante! ¡Francés! ¡Cante! ¡Pogba! ¡Matuidi! ¡No, el cojo, tío! Casi, casi, casi se viene, chicos. Casi se viene. No sé cuánto valdrá Matuidi, pero joder. Estando... Es que no sé. Pogba y Kanté, no sé si son MCDs, MCs, no lo sé. Pero bueno, Matuidi, medio 85. Al menos empezamos con Caminante. Es Caminante Tullido. Pero bueno, menos mal. Al menos, pues, monedas que me llevo. El resto, morraya, ¿no? Bueno, enviamos al club. ¿Qué? 800 repetidos, tío. ¿Qué coño me estás contando? Segundo sobre, chicos. ¡Caminante! Dos Caminantes seguidos. ¿Pero qué pasa? EA Sports. ¡Ay! No, Otamendi, tío. ¿Por qué me da Caminantes de mierda, tío? Matuidi, Otamendi. Bueno, casi mejor este que el Robamujeres de Icardi, que me toca siempre, tío. Y me jode más porque está ahí el Kun Agüero. ¡Joder! Lo enviamos todo. ¿Por qué tengo 800 repetidos, tío? Me va a tocar descartar. ¡Joder! No sé si alguno de estos vale algo. Pero bueno, mira que no soy yo de descartar jugadores. Pero es que si no, no me da, tío. Tengo la lista llena de Tiagos y de Fábregas. A ver si alguno es ABC y puedo venderlos. Tercer sobre, chicos. Vamos, tercer caminante seguido. Ya hará mucho. Tres caminantes seguidos. Ya hará mucho. Aunque me da jugadores tullidos. Bueno, ¿esto qué es? Me ceo. Bueno, al menos lo puedo descartar. Son monedas, ¿no? Un if de mierda. Pero bueno. Bueno, pero... ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Penúltimo sobre. ¡Vamos! Uno de la Champions, por favor. ¡Eh! ¡No! 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 ¡Aúma de Jan! ¡Vamos! ¡Por favor, tío! ¡Un poco de suerte! ¡Por fin! ¿Cuánto vale este bicho? ¡Vamos! ¡Vamos! Tío, no me lo creía, joder. Oye, caminante, if... Pues porque ahora cualquier tullido camina, ¿sabes? Como el forest este. ¿Cuánto vale? ¡588.000 pujaos! Menos mal, tío. Menos mal, menos mal. Moneditas para el pica, joder. Bueno, pues ya está. Este jersey se va a tener que venir más veces. Este jersey se vendrá más veces, chicos. Ya os lo digo yo. No me tocó el icono, pero bueno. Ni tan mal. ¡Aúma de Jan, tío! 600.000 monedas. ¡Qué pujao que estaba! ¡Madre mía! Tres caminantes de cuatro sobres, chaval. Vamos, chicos. Último sobre. Vamos a despedir con un caminante. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! No pasa nada. Tengo a Aubameyang. Estoy contento. Otro if. Bueno. Otro if. No he entrado dentro. Chicharito. Chicharito. Me dio 82. Bueno. No está mal, ¿eh? Me han tocado tres o cuatro caminantes. O sea, ya perdí la cuenta. Y dos if. Bueno. No está mal, chicos. No está mal. Se vino Aubameyang, chicos. Se vino Aubameyang. Y como veis, tengo dos millones de monedas. Tengo un equipo de mierda. Voy 3-0 en FUT Champions. Pero bueno. Como veis ahí, los tres del mediocampo van sin química. William igual. De Bailey igual. Así que bueno. Venderé ahora a Aubameyang. Supongo que me ficharé a Van Basten. Y no sé qué otro icono me ficharé. O qué equipo me montaré. No sé. Ficharé aquí a Kimpembe de la Champions. Y ficharme un Kanté. Así que bueno. Ya veré qué me ficho. Vamos a aprovechar ahora para ver qué se veces meten. Ahora la 7. Como veis, estaba aquí intentando racanear un Van Basten barato. No lo sé si a veces sale alguno barato ahí en compra ya. Mirad este, por ejemplo. Me lo voy a esperar para pujarlo ahí al mínimo. A ver si me lo llevo. Vamos a ponerlo. 539.000. Y ya lo pujarán, ¿no? Vamos a ver. Me quedan 15 minutos. Este Van Basten es medio centro. Y ni siquiera tiene cazador, ni halcón, ni una carta química buena, ¿no? Así que igual pasa desapercibido en los filtros de la gente. Y me lo llevo barato. Sería un pelotazo de la hostia. Me lo meto. Como veis, está pujado por bastante poco, ¿no? A ver si tengo suerte. Voy a estar ahí haciendo el Rataimovic. En el último momento pujando. A ver si el tío, no sé, se va a merendar o algo y se despista. Y me lo llevo. Sería la hostia, tío. Y nada. Esperando estoy a que se venda... A Ubameyang. Vamos a entrar en el último minuto. Si me lo saco por menos de un millón y medio... De puta madre, chicos. Porque, bueno, cambios de posición tengo. O quizás juegue con él ya de medio centro. Tengo la carta de cazador que meto con un sobre. Así que voy a ir pujando a los Rata. Mil a mil. Hasta que uno de los dos o tres o los que estemos se aburra y se dé por vencido. Pero vamos. Que este me lo saco por menos de un millón y medio. Ya veréis. Venga, empezamos. No, no, no. Tranquilidad, tranquilidad. No, hombre, no. No subas cien mil de repente, cabrón. Joder, tío, con el ansia. Aquí los florentinos del FIFA, tío. Joder, sacan ahí la chequera. Qué cabrón, tío. Pues nada, que le den. Ya veréis si rasco alguno más barato. Que mañana bajarán los precios. La gente dejará de jugar. Y empezarán a vender, digo yo. Así que mañana ya lo ficharéis y eso. No se enojen nomás. No se enojen. Oye.